El martes pasado, un camión cayó de la carretera cerca de Camino a las Minas y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer este miércoles que dicho accidente fue debido a que el conductor intentó recoger personas que ingresaron al país de forma ilegal. La oficina de aduanas declaró el martes a través de un informe que las personas que cruzaban el río Bravo hacia el parque McNabo alertó a los agentes de esta escena, en donde pudieron observar una camioneta blanca. El conductor había intentado recoger a los individuos, sin embargo tres de ellas fueron detenidos antes de ingresar al camión. Dos personas fueron detenidas en el lugar, mientras que un equipo de emergencias transportaba a otra al hospital más cercano. Debido a la gravedad de sus heridas, la oficina de aduanas declaró que todas las personas habían ingresado ilegalmente al país desde México.